hola a todos como están soy charringo este vídeo es una respuesta a las preguntas que me han hecho en el vídeo anterior que subía acerca del unboxing de la cintiq de la cintiq pro en particular me han hecho algunas preguntas ahí en la sección de comentarios y algunas otras en por otras otros lados en los que me han preguntado cómo hacer el set up para la música o para duplicar la pantalla para maximizar este photoshop de forma más rápida entonces quería explicar primero voy a empezar por el setup de la pantalla cuando yo conecte la cintiq había varias formas de despejear la pantalla de usarlo como monitor externo voy ahorita a aprender la cintiq y regreso con ustedes para que vean cómo se ve duplicada la cintiq en el monitor bueno al prender la cintiq así es como se ve se maximiza toda la imagen en el monitor de la de la computadora ahorita estamos viendo exactamente cómo se ve cómo estoy viendo yo la cintiq así cuando la aprendí esto es lo que veo exactamente cuando ustedes ya hacen todo el setup y bueno hacer toda la configuración y como y prenden su cintiq por primera vez les va a aparecer este icono en el en la esquina superior y aquí tienen tres opciones de al fin y al cabo la cintiq funciona como un monitor externo por así decirlo entonces les aparecen tres opciones de visualización en la que pueden duplicar el imac en la bueno duplicar la imagen que muestra la su computadora en la cintiq en mi caso es una pantalla grande entonces al momento de yo de yo usar esta opción de duplicar la pantalla los iconos en dentro de la cintiq ya se ven muy pequeños si se reducen bastante entonces es un poquito difícil visualizar todo correctamente con la segunda opción que es duplicar cintiq que es la que tengo yo ahorita lo que pasa es que lo que se ve en la cintiq lo duplica en el monitor y por eso se ve como expandido por ser como todo más grande esta es la que yo uso es la que más me ha funcionado y está la tercera que es usar como una pantalla independiente aquí es la clásica que funciona como un monitor independiente la cintiq y ustedes tienen que dejar la aplicación que quieran hacia la cintiq se ve suave esto es está padre cuando tienes esa flexibilidad de dos monitores el problema que yo encontré es que al momento de que aparezca que aparecen menús pop up como no sé color range por decir cuando aparecen estos menús aparecen en el en el monitor de la computadora entonces hay que regresar con el mouse y jalarlo al monitor de la de la cintiq es un poquito tedioso y es un poco molesto entonces yo decidí usar el duplicar cintiq pro al fin y al cabo en el que la que estás trabajando es en la cintiq y no es como tan importante que aquí se vea un poco pixeleada la imagen o porque en realidad todo lo estás trabajando en la cintiq el momento de hacer esto pues lógicamente cuando tú conectas la wacom photoshop se queda como estaba de default en el monitor de la computadora por eso es que se ve tan grande en el monitor de la cintiq lo único que hay que hacer es presionar el botón de maximizar y automáticamente se se este se ajusta a la al tamaño de la cintiq automáticamente esto funciona igual con photoshop con illustrator con cualquier los programas lo pueden hacer no sé si con la paquetería de office todo eso pero pues sinceramente no no tiene sentido tener la cintiq ahora al tenerla yo lo encontré que en cualquiera de las tres opciones no se escuchaba la música si yo estaba escuchando spotify o cualquier tipo de plataforma de música al momento de conectar la cintiq cambiaba automáticamente la el modo de salida de audio a la cintiq entonces la cintiq no tiene bocinas como tal lo que hace es que él tiene un puerto para conectar unos audífonos y tú escuchas ahí tu música es una opción si así lo quieren si van a trabajar horas en la cintiq y quieren estar escuchando música de forma privada pues es una gran opción pero si lo tienen en el en la computadora en un en este con un volumen más alto y están saltando entre la cintiq y la computadora para hacer su trabajo pues un poquito molesta estar desconectando desconectando el audio entonces para arreglar esto tienen que entrar a preferencias del sistema perdón estoy un poquito enfermo y en la parte de sonido aquí van a encontrar las dos salidas que tienen actualmente al momento de aprender la cintiq aparece esta la de cintiq pro 13 y su puerto de audio y arriba va a aparecerles la de default de la computadora yo estoy grabando ahorita con unos auriculares con micrófono entonces es por eso que me aparece auriculares a ustedes les va a aparecer no sé el default es como así como computadora por ejemplo no es el que tienen que seleccionar este modo de salida no el de la cintiq pro que es el que va a estar seleccionado por default al seleccionar el de el de arriba el de su computadora el audio va a seguir escuchando aunque prendan y apaguen el monitor de la cintiq qué más tengo de ya cuestión de sencilla pero eso ya no les comento porque ya eso es cada quien tiene su preferencia pero tenía necesidad de decirles esto de la música y de la pantalla que creo que es la es algo que debería ser muy básico en cuanto a que viniera por default la configuración así de la de la wacom pero de repente hay que picarle un poquito para para entenderlo entonces si tiene alguna duda más de de la cintiq por favor déjenla en los comentarios yo haré todo lo posible por por comentarlo o agregarle a un vídeo próximo y espero que con esto perdón espero que con este pequeño vídeo haya solucionado estas dudas que que me han preguntado algunas veces y pues si les sirvió me echenle like o compártelo a alguien que tenga una cintiq pro que esté lidiando con estos problemas y pues escribanse al canal ya voy a estar subiendo pronto esta ilustración que está aquí voy a subirla también al canal para el del timelapse y pues muchas gracias por pasar una vuelta nuevamente aquí y espero les haya funcionado el vídeo chao y